Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes. Un mensaje de texto aquí. Me dicen, llevo un año usando la progesterona como filtro solar. Yo también lo hago. Y por la noche, como relajante y rejuvenecedor, los nódulos de la tiroides bajaron y, sorpresa, en mi examen visual, la miopía se redujo. Estos son testimonios. Estos son los testimonios, fíjate. Las personas que la progesterona no se hizo para eso. Pero, fíjate que la misma gente lo descubre. Fueron los pacientes los que me dijeron a mí, mira, se me fue, sería la progesterona, porque yo me la estoy poniendo en la cara para, mira, o sea, la estaban poniendo aquí para las patas de gallina. De gallina esa. Y le mejoró la vista. Ajá. Y entonces, cuando va a chequearse la vista, encuentra que le ha mejorado. Y entonces, el médico le dice, óyeme, si es que esto no se supone que mejore. Esto se supone que cada vez, se supone que cada vez vaya peor. Y entonces, cuando ella rápido hace la relación, y así empezó. Y viene otro más a la oficina, y viene otro y otro. Y todos me estaban, me traían lo mismo, hasta que yo dije, bueno, vamos a ver entonces, a probar con alguien que tenga una condición. Empezaron a llegar gente con condiciones diversas, para lo que fuera. Y yo le decía, ponte también la progesterona en el ojo. Y los resultados eran, hasta que me la puse yo. Y entonces pude notar cuánto mejora mi vista nocturna, por ejemplo, con la progesterona. Que es que la claridad, la claridad en la noche, el enfoque es mucho más preciso que en condiciones normales para la edad de uno, ¿verdad? Porque hay que contar que los años no pasan en vano. Esta noche empiezo en los ojos. Ah, ah, ah. Me faltaba eso. Voy yo, ya yo dije que yo comenzaba hoy con la progesterona en los ojos. Porque ya estoy mejorando de los ojos la visión, para eso me va a acabar de ponerlo. Para dejarlo en el espejo. Porque yo vengo aquí y me quito los espejos para darte el timbre. Mira que ya no necesito los espejos. Yo voy a hacer lo mismo. Doctor, y yo tenía esta quijada, me traqueteaba aquí. A veces me hacía trac, trac. Entonces yo dije, una vez que me pongo en el ojo, me la paso hasta acá. Y me la pasé. Y ya no me ha vuelto a sonar más la joint de la quijada. Me va a quitar los pacientes TMJ de acupuntura, doctor. Porque la engrasó. Eso que es la especialidad mía. Yo me la pongo para dormir. A veces elasticando me sonaba. Y vos pesaba y me sonaba. No es trigémino, casi siempre es un TMJ. Y yo la trato relajando esa coyuntura. Ahora añado la progesterona, doctor. Ahora le pongo parte del proceso. Así que. Funciona bien. Tengo 40 años y hace semanas tengo un dolor más abajo del ombligo. Y se me corre hacia los lados y espalda. Es una especie de ardor y calambres. Bueno, eso puede haber ahí un, eso puede haber una radiculitis lumbar. Puede ser también relacionado a una infección de la vejiga urinaria. O sea que, es hombre o es mujer. No dice. Es importante en ese tipo de casos, sí. Eso está descrito exactamente en la medicina tradicional china como un síndrome del cuadro del canal de Dai Mai. Dai Mai es el canal que corre circularmente alrededor del abdomen y acaba en el centro de la pubis. Eso controla el flujo de energía entre arriba y abajo. Todos los canales corren verticalmente y ese canal los aprieta o los suelta. Cuando se aprieta, la circulación se debilita en las extremidades inferiores. Cuando se pone muy suelto, no hay suficiente sostén y vienen los problemas de dolor de espalda. Y solamente es el único dolor de espalda que se irradia hacia el abdomen bajo. Cuando me dicen eso, yo voy a tratar desbalance de Dai Mai. Así que es interesante y responden muy rapidito. Así que esa señora podría tener uno de esos componentes. Pero hay otras cosas. Pero le digo que ella puede tratar de usar la acupuntura para envergar con su problema. Póngale en el teléfono del doctor ahí en pantalla. 728-6032. 728-6032 en mi oficina. Pero el dermatoma entre el E1 y el E2 corre hacia esa zona. Entre la primera y la segunda lumbar. Dai Mai incluye todos los cuadros ciáticos porque puede mejorarlo como complemento. Es un canal que es como la correa del cuerpo. Interesante de lo que el chino sabía mucho. Doctor, ¿todoro que no había café? ¿Doctor Norman en Bayochac? ¿No había café? Sí. Yo me lo estoy tomando aquí. Está delicioso. Vayan a Bayochac a buscar ese café. No se van a arrepentir. Tuve mononucleosis tres semanas. En cama no tengo energía. Peso 195 libras. Mido 5 pies 6 pulgadas. Tengo 8 dólares. Todavía tiene la mononucleosis. Ahí tiene que trabajar con la levadura de cerveza. Puedo usar el agua doble hélice. Puedo utilizar el DNA. Puedo utilizar el aminoácido lisina en estos casos. La progesterona. Liverplex. Liverplex. Generalmente sí porque afecta hígado y vaso. Afecta hígado y vaso. Hay un mensaje aquí que lo están regañando a usted, doctor. ¿Cómo es? Un mensaje que lo están regañando. ¿Lo leo? ¿Eso le toca más que al hígado? Saludos. Los veo bien por el canal 8.1 desde Mayagüez. El doctor Norman dejó el anillo de casado. Lo van a regañar. Para que tú veas lo que la gente se vea. Todos los detalles. No hay uno que pase desapercibido. Buenos días. Tengo 58 años. Peso 150 libras. Estoy en el ayuno sustentado. Los veo por el canal 8.1. Estoy tomando la Prick-Tick 100. He bajado la dosis. O sea, la pico por la mitad. He tratado de dejarla, pero me pongo mala con malestar en el estómago. ¿Qué es eso? Y la cabeza, como hace... Yo lo he oído, pero... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo escribe. P-R-I-C-T-I-K. Prick-Tick. Prick-Tick. No sé lo que es, pero vamos... Prick-Tick 100. Vamos a investigar, a ver. La está picando por la mitad. Este... Pero me pongo mala con malestar en el estómago y la cabeza. Es un antiepresivo. Prick-Tick. Desven la vaccine. Esto parece que es algo de los nuevos que trajeron al mercado. Deja de ver qué efecto secundario tiene. Pero yo digo... Con el litio. Si los antiepresivos fueran tan buenos, ¿por qué es que tienen que hacer tantos nuevos? Hay tantas marcas y variantes. No, no, pero este es nuevo y yo ni lo conocía. Pero déjame decirte, para la depresión y la ansiedad, para esos extremos, lo mejor es el litio. Ese litio que nosotros tenemos con valeriano. Es una cosa espectacular. Es un selectivo de la serotonina, un re-uptake selectivo de la serotonina y de la norepinefrina antidepresiva. Uno de los problemas que encuentro aquí, depende de la persona, hombre o mujer, que de los efectos más frecuentes es que le quita el líbido y la capacidad de llegar a un orgasmo, tanto en el barrio como en la mujer. Así que si la depresión era por eso... Si está deprimida, yo creo que eso no va a ser un componente muy bueno. No, fíjate. ¿Cómo van a ser un medicamento que precisamente muchas de las personas deprimidas es porque tienen problemas emocionales a consecuencia de las relaciones? Y entonces mira eso. ¿Cómo le van a dar una cosa que le quita el líbido? Un inhibidor cerrado. Y le crea una adición nueva porque al quitarlo le da una reacción negativa. Un inhibidor y es el re-uptake de la serotonina y la norepinefrina, imagínate. Tan chévere que trabaja el litio, que eso es una cosa... Pero hay que especificar el litio que usted tiene, el natural. El litio nuestro, el litio natural. Quiero... Insomnio, náuseas... Quiero ofrecerme para ella, yo he bregado mucho con los aspectos de depresión en estas personas integralmente usando todos los conceptos, pero ayuda a la persona a destetarse de su proceso medicamento gradualmente usando la acupuntura, usando la auriculoterapia para que no tengan ese shock al dejarlo. Entonces, si ya está interesada, parece que sí, en dejar ese medicamento, con mucho gusto también puede llamar a mi oficina y podemos hablar con ella, 728-6032, 728-6032. Todas las depresiones, todas... 6-0-3-2. Todas las depresiones, doctor, todas tienen un componente reproductivo sexual. Todos. Mira, ahí está el litio en pantalla para que lo vean. Todas, de alguna manera, en todas las depresiones hay un componente de esa naturaleza... Freud estaría orgulloso de usted, ¿no? Freud estaría orgulloso. Lo que pasa es que él tenía razón en muchas de las cosas que decía y en esto mi experiencia es larga, de muchos años, y yo pude ayudar a mucha gente que tenían ese tipo de situación. Y cuando tú puedes, cuando tú ves los resultados, cuando tú aplicas estas terapias y tú ves los resultados y tú aplicas el litio y tú aplicas la progesterona en personas que estuvieron por muchos años en tratamiento psicológico-psiquiátrico, precisamente por esas condiciones, extremos de depresión, extremos de ansiedad y todo ese tipo de bipolarismo que se produce cuando se empiezan a encontrar estos dos extremos del mood en las personas. Tengo que discrepar un poco con el doctor Norman en el sentido que creo que son desbalances hormonales asociados a la sexualidad o al concepto sexual, pero no siempre. Todas las personas que tienen depresión están asociadas con problemas de sexualidad porque muchas veces no tienen pareja en sí y están en depresión o nunca han tenido pareja. Pero eso mismo les causa esa misma falta de pareja a veces. Pero que quiero decir que sí está asociado con la sexualidad, pero que no todos los casos, para aclarar, están asociados a problemas de intimidad sexual. Yo dije casi todos los casos. Dije casi. Aquí tengo un mensaje. Lo que pasa es que hay algunos que ocurren a nivel consciente y hay otros que ocurren a nivel consciente. La persona no lo sabe. La persona nunca lo sabe, doctor. ¿Cómo estás hablando de la que estamos? La persona no sabe. Doctor, la persona no sabe lo que le está causando ese problema. Lo que pasa es que la sexualidad puede estar en la crianza, pero puede estar en el subconsciente. El problema de la sexualidad puede estar en el subconsciente. Puede ser un problema de niñez que parece que lo sufrió. Y viene Jorge con algo nuevo. No, es que se me está terminando el tiempo y tengo un mensaje aquí que quiero que Norman Osvaldo lo atienda. El que tiene osteoporosis puede recibir tratamiento de quiropráctico. Yo he escuchado esto mucho en la calle. Bueno, hay diferentes tipos de tratamiento quiropráctico y yo entiendo decir que no o decir que sí. Todo va a depender del tratamiento que reciba, de la evaluación, del grado de osteoporosis. Sí, pero generalmente dentro de los parámetros de la quiropráctica sí se puede tratar. Imagínate, la mayor parte de los pacientes, la mayor parte de los pacientes de más de 45 años ya están en grado de osteopenia, osteoporosis. Y la población adulta es de los que más se puede favorecer del ajuste quiropráctico. Todo va a depender de qué tipo de ajuste sea, de que usted le deje saber a su profesional que lo va a ajustar, que tiene osteoporosis, que vea los estudios y determine qué tipo de tratamiento va a recibir. La mayor parte de los pacientes que tú ves, todos tienen osteoporosis. La mayoría de ellos, te voy a explicar por qué razón, porque venimos justamente las personas que somos mayores en esta etapa, venimos de una cultura de leche que había que tomarse 6, 8 vasos de leche todos los días. Entonces, ahora nadie se puede quejar de tener los huesos porosos, porque lo que tenemos son huesos de vaca, no de gente. Bueno, se me ha terminado el tiempo, lamentablemente. Hay un mensaje que me llega aquí, que voy a hacerle una recomendación a la persona. Dice, necesito bajar de peso por salud, tengo muchas condiciones, ya pasó un cáncer. ¿Qué me recomiendan? Gracias. No tengo fuerza de voluntad. Váyase a ver al doctor Iván Figueroa Otero, a la oficina de él, que él le va a trabajar con esa voluntad, porque a usted lo que le falta es la voluntad para resolver su situación. Gracias por estar con nosotros todos aquí, a ustedes amigos que han estado con nosotros en la televisión, en el internet, acompañándonos, aquí estamos todos los días para servirles. Este programa se repite esta noche, a las 7 de la noche en su totalidad, para que puedan compartirlo con otras personas. Y yo los espero mañana, martes, con nuestro panel donde discutimos varios temas, muy variados. Que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.